Jennifer Hartley es una escritora, directora, disertante, pedagoga y profesional del teatro aplicado, reconocida internacionalmente. También es fundadora y directora de una ONG llamada Teatro contra la Opresión, premiada en el Reino Unido. Los proyectos actuales incluyen un campo de refugiados en África, el tráfico de personas en el mundo, la violencia doméstica, las pandillas en el Reino Unido y en los Estados Unidos y un extenso trabajo con expresos políticos y víctimas de la tortura en Paraguay. Sigue dictando clases y talleres, así como formando actores y directores. Y también trata de hacer varios proyectos de teatro cuando la agenda se lo permite. Es una mezcla de teatro con terapia. Y dentro de eso es el lenguaje corporal. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué el lenguaje corporal es importante? Es importante por varias razones. Y uno tiene que ver con lo que está ahí ahora, los números. Y voy a explicar. Una cosa que voy a dar una copia de la charla a Agustín para lo que quieren. Entonces, no tiene que preocupar, tomar notas ni nada así. Bueno, los números. Nosotros pensamos que cuando hablamos, la gente entiende todo lo que estamos diciendo. Pensamos que cuando estamos en una situación que todo está pasando lo mismo. Por ejemplo, ahora en la charla, ustedes piensan, la experiencia es igual para todos. Pero no es. Nosotros nunca escuchamos lo que la gente pensamos que estamos escuchando. No es posible. No vemos las cosas como otro. Y esos números son muy importantes. Porque cada segundo, nuestros ojos, recibí 400 millones de información. Los ojos. Entonces, cuando vos entras acá, por ejemplo, tus ojos pueden ver todo. No estás procesando todo, pero se pueden ver todo. Pero es imposible por tu cerebro procesar todo eso. Entonces, cada segundo, tu cerebro puede procesar 2.000 cosas. Entonces, de 400 millones, tu cerebro tiene que elegir 2.000 para procesar. Eso es algo increíble. Porque significa que es más, es posible que todos nosotros estamos procesando el mismo 2.000. Entonces, mi experiencia va a ser distinta del tuyo y cada persona acá. Cuando estamos hablando, pensamos que la gente está escuchando todo. Pero mira eso, 7% es lo que estamos absorbiendo cuando la gente habla. 55% es mirando el cuerpo y cómo leemos lo que vemos en el cuerpo. Y 38% por el tono de la voz. Entonces, cuando vos estás hablando con alguien, ellos están mirando a tu cuerpo, están escuchando el tono, pero ni están escuchando las palabras. Entonces, la forma en que ellos pueden entender todo depende mucho de sus propias experiencias, cómo están reaccionando a tu cuerpo, a tu tono, todo. Entonces, lenguaje corporal es súper importante. Lo del cerebro límbico y el neocórtex. El neocórtex es el cerebro nuevo, básicamente. Y el cerebro nuevo es un parte de tu cerebro que, bueno, básicamente es mentiroso. Es el parte de tu cerebro que te ayuda a contar mentiras, inventar cosas. Por ejemplo, si alguien te dice, ay, son lindas. Y vos decís, sí, pero no estás pensando eso. Estás pensando, qué feo, o algo así. O después viene y me dice, ay, tu charla era buenísima, pero adentro estás pensando, qué malo, tu español era terrible, no sé qué. Pero es por el parte del neocórtex que puedes mentir, puedes inventar. El cerebro límbico es muy honesto. No es posible mentir. Y esa parte de tu cerebro es, cuando algo pasa, tú tienes esas microexpresiones que muchas veces van a pasar en segundos. Pero así es la verdad, es lo que realmente sentís. Y en ese momento podemos leer mucho. Va a tener una reacción así y enseguida el parte nuevo de tu cerebro va a ayudar a cambiar. Entonces, si estás asustado o una sorpresa, va a tener una reacción inmediata. Y después se van a arreglar para cambiar. Si odias a alguien, en el momento va a tener una reacción en tu cara que muestra eso. Y después cambia con una sonrisa tan linda como es tu mejor amigo. Todo lo hacemos, pero la primera reacción no podemos cubrir eso. Vamos a hablar de cómo eso cambia nuestras vidas. Para entender un poco de tu lenguaje corporal, significa que puedes, bueno, de un lado manipular. De otro lado va a ayudarte mucho. Por ejemplo, en una entrevista, trabajando con los chicos en el colegio, va a ayudar mucho. Porque ahí vas a entender más lo que está diciendo tu cuerpo a otra gente. Entonces, hay una regla que tenemos que seguir cuando estamos mirando al lenguaje corporal, que se llama las tres Cs. Que en español no es tanto C, pero ya inventé para que era así. Y primero es el contexto, porque el lenguaje corporal, por supuesto, si estamos en una entrevista, somos nerviosos. Entonces, por el contexto vamos a hacer las cosas de una manera. Y tenemos que entender eso y no leer que, ay, es nervioso, ¿por qué? ¿Y qué significa eso con el cuerpo? Nada que ver. El contexto es muy importante. Segundo congruencia, voy a volver a eso. Ustedes, que ni sé si es la forma careta de decir, pero lo que significa es nunca poder leer una cosa del cuerpo solo. Tener que leer varias cosas, mitos. Muy peligroso leer una cosa solo. Y voy a explicar por qué. Si quieren saber si alguien está contando la verdad, ¿a qué parte del cuerpo va a mirar más? Los ojos y la cara. Bueno, todo el mundo dice lo mismo. Y no es cierto. Todos nosotros aprendimos cómo mentir con la cara. La parte del cuerpo más honesto son los pies. Tus pies siempre van a encontrar salidas. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y realmente no quiero hablar con esa persona, mientras que estoy hablando frente a frente con ellos, voy a comenzar a cambiar posición un poco hasta que mi pie está apuntado por la salida. Siempre va a pasar. Cuando estás hablando con alguien como mujer, hombre, y le gusta la otra persona, vas a hablar directamente con los pies así, directo. Puede ser un poco así, pero así la persona. Cuando no querer a la persona, si ellos están ahí, va a comenzar a hacer eso y puntar en otra dirección. Obviamente, por ejemplo, cuando estás en la clase, los chicos normalmente, depende de cómo es la clase, la aula, la puerta está atrás. Y obviamente no van a hacer una vueltita con las piernas para apuntar a la puerta. Así va a ser muy obvio. Pero lo que pasa, lo que todo pasa es subconsciente. Lo que va a pasar, si la puerta está atrás, es que a lo mejor va a poner un brazo así. Y suelta un rato, una vueltita. Y lentamente el cuerpo se va a ir apuntando hacia la salida. Bueno, contexto es importante acá. Porque contexto, puede ser que tus pies están buscando salida porque necesitas ir al baño. O que tienes otra cita y tienes que irse. Entonces, por eso contexto es muy importante. No siempre significa que no aguantas a la otra persona. Muchas veces es así, pero no siempre. Bueno, otra cosa que voy a averiguar cuando ustedes se van a su casa esta noche es congruencia. Y congruencia es cuando lo que sale de la boca es distinto del lenguaje de tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo está diciendo una cosa y tu boca otra. Y cuando eso pasa, siempre tienes que creer en el cuerpo. Porque eso ya podemos mentir con la boca fácilmente. Y uno de los más comunes es, por ejemplo, una persona diciendo a su pareja, me amas, me quieres, me amas, me amas, me amas, me amas. Y ellos dicen, sí, te quiero mucho. Pero la cabeza está haciendo eso. Sí, sí, te quiero mucho. Entonces, estás conscientemente diciendo con la boca que sí. Pero subconsciente tu cuerpo está diciendo, no, realmente no, no te quiero. Yo siempre expliqué eso y después hay muchos divorcios, eso es de mis talleres. Pero recordad el contexto, por favor. Que puede ser que tu pareja está cansada, no sé. Bueno, eso era muy difícil traducir. Pero toda la gente tiene una base, que es las acciones que son muy normales para ustedes. Por ejemplo, una persona puede ser, toca el cuello mucho. Como vos. ¿Ok? Otra persona puede ser que siempre está sentado así. Otra persona, algunas personas son muy inquietas. Que con la pierna, están moviendo la pierna mucho. Si eso es tu base, entonces no significa nada. Y yo tengo que aprender muy rápido lo que es la base de cada persona. Porque después, si otra persona hagan eso, significa algo. Pero si es una persona que tiene eso para su base, nada. Pero el problema es, está bien que yo estoy mirando eso. Y yo puedo saber la diferencia entre tu base y algo que es distinta. Pero la gente normal no puede saber la diferencia. Entonces, si vos tenés un base que es tipo así. Para lo demás, parece que sos incómodo. Incómodo. Nervioso. Y ellos van a leer eso. Una persona con las piernas así, vamos a pensar que son nerviosos, agitados. Porque no sabemos que es el base. Lo demás no van a leer así. Y la mayoría de la gente no saben cuáles son sus bases. Que ahora mismo, mirando a ustedes, yo puedo notar algunos bases de ustedes. Pero estoy segura que ustedes a lo mejor saben dos o tres cosas. Casi todo tiene como 15 cosas que son su base. Hay otra cosa que se llama normalizando. Eso es un poco más difícil de explicar. Porque normalizando en el lenguaje corporal significa que si algo pasa, por ejemplo, alguien se mueve. Hay una reacción normal, que es llorar, sentir triste. Y lo que estamos buscando es cuando la situación y la reacción no son lo que estamos esperando. Que no es normal. Y un buen ejemplo de eso era hace un tempito ahora. Había una mujer en Estados Unidos quien dijo que una persona llevó a sus dos hijos y mataron a ellos. Su auto está encontrado en un río con los dos chicos muertos.